Hace un par de meses Rosa Isela Guzmán dijo que es hija de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, sin embargo, nunca ha sido reconocida por el capo mexicano y otra de sus hijas, Alejandrina Guzmán, aseguró que Rosa Isela no es hija del narco. Sin embargo, a Rosa Isela no le interesa que el Chapo o su familia la reconozcan como hija legítima, pues está atravesando un duro momento, reveló que está perdiendo la batalla contra el cáncer de estómago que padece. Durante una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca contó más sobre esta batalla. Estoy perdiendo la batalla y cada vez estoy perdiendo más pero ahí voy. Ahorita mi salud está muy mal, he bajado mucho de peso, peso 85 libras, 38 kilos, lo que no pesaba, voy cada vez más para abajo, ya no quiero comer, ya cuando ya no comes es muy difícil. La supuesta hija del Chapo Guzmán dejó claro que a ella no le interesa ejercer alguna acción legal para obtener los derechos sobre el nombre de su padre, o cualquier proyecto que hagan sobre él, pues lo único que quiere es vida. La gente hace las demandas por dinero, por necesidad, yo no tengo necesidad, yo lo único que pido es vida, le pido a Dios, no me interesa a mí el dinero, no me interesa nada. Ante la situación que vive su padre en una corte de Brooklyn, Estados Unidos, Rosa Isela mostró su admiración por Emma Coronel, actual esposa de El Chapo, quien se ha mantenido a su lado en los momentos más difíciles, aún más que sus propios hijos. ¿Qué opinas de lo que ocurre con la hija de El Chapo? Con información de Radio Fórmula e Instagram de Rosa Isela Guzmán anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.